Muy buenos días traders, Marcelo es una hora de verificarme con mis zapatos Luxury. Estamos acá en México, en Campeche, haciendo unos eventos para nuestros traders. Estamos respondiendo la pregunta de cómo se manipula las opciones binarias de Forex, pero primero les quería enseñar este lugar espectacular. Ustedes saben que me encantan enseñarles todos los lugares que me quedo en el mundo. Muchos de ustedes piensan que necesitan mucho dinero para poder viajar y voy a hacer un video enseñándoles cómo pueden viajar sin dinero. Este es absolutamente hermoso. Esto es inicial, es un lugar que se llama La Huerta, se me olvidó el nombre. Hacienda Puerta Campeche. Hacienda Puerta Campeche, y este es el lugar donde en viejos tiempos se quedaban los militares, la seguridad, asegurando la puerta. Y ahora es un hotel con una piscina buenísima y obviamente lugares muy buenos. Tenemos como una plasecita por acá. Aquí me estaba sentando ahorita viendo el mercado y contestando una de las preguntas de ustedes que me mandaron. Aquí está la piscina. Antes como eso eran habitaciones, ahora es la piscina. Súper, súper genial. Y vamos a ir acá a mi piscina. Mi bebida preferida, la jugué con el like porque estoy en dieta. ¿Qué tipo de manipulación hay en el Forex y en las opciones binarias? Ustedes deberían saber que ya las opciones binarias en Europa es básicamente ilegal. Ellos ya no están permitidos, los europeos como tal, operar en las opciones binarias. No, tranquilo. Entonces, yo estoy diciendo esto por 4 o 5 años. Yo me grabo haciendo estas cosas por el hecho de que yo sé que a largo plazo voy a estar correcto, ¿no? O si no estoy correcto, yo lo habito acá en el video por ustedes. Pero igual, ya han comprobado que es un mercado sumamente, sumamente, sumamente manipulado. Ahora, el mercado de Forex, el mercado de opciones binarias y el mercado de CFDs es un mercado que no tiene regulación. Obviamente, en cada país individual existe, pero realmente no es al nivel, por ejemplo, de acciones o futuros. La razón que digo eso es porque en Forex, por ejemplo, hay más de 200 países en el mundo y usted puede operar desde, no sé, desde Londres, desde Rusia, desde Ciprito, creo que se dicen. ¿Cyprus? Sí, sí. Es una isla pequeña en el Mediterráneo. Turquía, Colombia, Brasil, España, donde sea. Entonces, por esa razón, no hay una identidad financiera que dice, no, usted no puede hacer esto. Por esa razón, hay más de 200 bolsas donde ustedes pueden operar el Forex. Entonces, primero que todo, el mercado del Forex es un mercado institucional. Yo, personalmente, no me gusta el mercado del Forex, más que todo para ustedes, porque a mí me parece, como es un mercado institucional, hay demasiada manipulación por gobiernos centrales, bancos. Si ustedes se acuerdan, yo publiqué ahorita algo en el Instagram que dice que el banco más grande de Europa, HSBC, que debería existir en la mayoría de los países de ustedes, le multó el gobierno de Estados Unidos 100 millones de dólares por robar dinero de sus propios clientes en el Forex. Entonces, hasta los bancos lo están haciendo. Ahorita les voy a explicar cómo lo hacen ellos. Pero, como es un mercado institucional, que significa que la mayoría de los grandes operan en ese mercado. Un ejemplo que te puedo decir es George Soros, que es uno de los hombres más ricos del mundo. El valor del patrimonio de él es como 30, 40 billones de dólares, algo absurdo así. Y el sobrenombre de él es que él rompió, él rompió el Banco de Inglaterra. Porque sólo él pudo apalancarse tanto que apostó contra el Banco Central de Inglaterra y el Banco de Inglaterra perdió. Entonces, imagínate si una persona se puede apalancarse tanto para poder literalmente afectar un banco central, lo que las otras personas pueden hacer también. Y eso es básicamente lo que pasa. Primero. Segundo, en el tema del Forex, y esto es lo que precisamente pasa en el mercado de opciones binarias o también CFDs, es el hecho de que, vamos a decir que hay una casa que quiero comprar que vale 120 mil dólares. ¿Sí? Y hay una persona que le quiero comprar por 80 mil. Hay una persona que quiere vender, que significa que están pidiendo ese valor. Y hay una persona que quiere comprar, que están ofreciendo ese valor. En cualquier tipo de mercado existe la diferencia entre los compradores y los vendedores. ¿Ya? En inglés se dice, bid, comprador, ask, vendedor. La diferencia se llama el spread. En el mercado del Forex, opciones binarias y CFDs, hay lo que se llama, lo que yo personalmente llamo el doble spread. El doble spread básicamente significa que si estamos comprando esa casa por 80 mil dólares, la identidad financiera nos cobra un cobro encima de ese valor para poder entrar en esa posición o comprar la casa en este ejemplo. Entonces, el banco o la identidad financiera nos dice, no, bueno, es que yo le voy a cobrar el día de hoy unos 10 mil dólares. Entonces, en vez de yo comprar la casa por solo 80 mil dólares, estoy comprando la casa por 90 mil. Y esos 10 mil dólares es una pérdida para mí, pero una ganancia para esa identidad financiera. Eso es precisamente lo que pasa en estos tres mercados. La identidad financiera que nos debería ayudar a poner los órdenes, debería ayudarnos en operar, porque necesitamos una identidad financiera que se llama el broker para poder poner órdenes en la bolsa de valores. Ellos están manipulando nuestros órdenes. Entonces, en vez de comprar la casa por 80, la compramos por 90. Entonces, este tipo de manipulación en los órdenes que nosotros ponemos, solo pasa en el Forex, en opciones binarias y CFDs. ¿Ok? No pasa en mercados como acciones o futuros. ¿Por qué? Porque usted solo puede operar las acciones en ciertas bolsas en el mundo, dependiendo en el país, y ellos no permiten que esas bolsas pasan, porque son ilegales. La razón que pasa en el Forex, opciones binarias y CFDs, es porque no hay regulación. Entonces, es completamente legal. Hasta en Estados Unidos es completamente legal. Quiero adelantarme un poquito para poder decirles en el tema de las opciones binarias, que el FBI hace más o menos unos seis años empezaron a investigar las opciones binarias, por el hecho de que hay mucho frado en este mercado de las opciones binarias, porque no hay una bolsa a donde la gente puede operar. Es un derivado, es como un producto financiero que está conectado a otro producto financiero y muchas personas la pueden manipular. Y los CFDs están ilegales en Estados Unidos. Entonces, yo no me hago entender. Yo siendo un ciudadano de Estados Unidos, no me permiten, porque es ilegal para mí, operar en el mercado de opciones binarias, perdón, CFDs en Londres. Entonces, estas son algunas de las cosas que yo pienso que ustedes deberían pensar. Una cosa que sí les tengo que decir honestamente del Forex, sí hay personas que hacen dinero con el Forex. Yo en mi carrera de trader, en mi carrera de este mundo de los mercados financieros, aprendiendo, enseñando, operando, dando el dinero a las personas de los que operan mi dinero, solo conozco dos traders personalmente que han pasado por DTA, que todavía operan de Forex. Eso sería el que yo siempre hablo en los open house, que se llama James Kensington, que es un trader que opera un fondo de inversión de 350 millones de dólares. Se llama Orion, ahí en Estados Unidos, regulada por el gobierno de Estados Unidos. Y el otro es un trader que ya hice la entrevista acá, que se llama James James, que es un trader que vive en Tokio, que opera una cantidad grande de dinero también. Además de eso, no he conocido otro trader que se ha cambiado, por ejemplo, de acciones o futuros. De acciones de futuros a Forex, por el hecho de que es mucho mejor, en mi opinión. Yo sé que a algunos de ustedes les gusta el Forex, pero para mí el Forex no es un mercado, las opciones binarias más que todo, porque para mí es peor las opciones binarias que el Forex, para mí no es un mercado para principiantes, porque es un mercado institucional, institucional, que significa que 99% del dinero que se mueve es de los grandes, de bancos, de instituciones, de George Soros, los fondos de inversión grandes. Y también por el hecho de que es muy difícil tratar de ver la manipulación cuando nosotros tenemos las entidades financieras que nos están manipulando los órdenes que nosotros ponemos en la bolsa. Es como una casa de cambio. Y ustedes dicen, no, no, nosotros no cobramos comisión. Pero te clavan en el cambio, ¿no? O sea, eso es ahí donde te clavan. Entonces es importante entender que necesitamos asegurar que nosotros nos metemos en lugares a donde es mejor o es más fácil para nosotros operar. Y como yo siempre digo en estos videos, tengan mucho, mucho, mucho cuidado operando en estos mercados por el hecho de la manipulación y por el pensamiento de que el dinero no es fácil. O sea, ustedes no van a ir a comprar un curso en un sábado para empezar a operar y el lunes y después hacer un millón de dólares. Este negocio no funciona de esa manera. Es parte de la razón que yo ofrezco el tema del acompañamiento en la academia porque yo pienso que un mes no es suficiente, un día no es suficiente. Y como yo siempre les he dicho, y una pregunta más allá que siempre me hacen, que les respondo acá en este video, es, bueno, cuánto tiempo debería tomar para poder aprender el trading. Y al final del día, no les puedo decir exactamente cuándo les va a tomar a ustedes por el hecho de que, bueno, cada persona es diferente, ¿no? Lo más rápido que lo he visto es Jim, que es seis semanas, desde cero a tener la consistencia a ir en vivo y lo más largo es Raúl, que son nueve años. Raúl operó en Forex Opciones Binares por ocho años y después logró la consistencia en solo once meses adentro de ETA. Entonces le cortamos ese aprendizaje. Entonces eso es más o menos cómo se manipulan los mercados de opciones binarias, de Forex y también de CFDs. Les pido que tengan muchos cuidados, mucho cuidado. Yo creo que la mayoría de ustedes, bueno, si no tienen mucho capital, no se meten por ahí. Si ustedes pueden conseguir 50 dólares para el Forex o 50 dólares para Opciones Binares, guárdalo y empieza con 500 dólares en acciones o mil dólares de pronto en futuros. Y un anuncio que vamos a tener muy pronto es el hecho de que, bueno, ya vamos a empezar a abrir al público el tema del fondeo para que todos ustedes que no tienen capital, que estudian con nosotros, bueno, los que estudian con nosotros vamos a tener un poquito de preferencia, pero igual vamos a tener la capacidad de enseñarles a todos ustedes, darles la habilidad de operar dinero de una empresa de hermana, vamos a decir de nosotros, que tenemos unos socios que tienen muy buen capital para poder darles a ustedes el dinero para poder operar, para que no necesitan en conseguir dinero para poder operar. Eso debería ser la respuesta de la pregunta. Cualquier duda nos avisan. No se olviden de ponerle el numeral Ask Marcelo a todas las preguntas, que para mí es un placer compartir la experiencia que yo tengo. Y bueno, cualquier duda nos avisan y no se olviden de suscribirse. Hasta luego. ¡Gracias!